Establecemos nuevamente este contacto desde las afueras del Palacio de Justicia, aquí en la ciudad de Caracas, se mantiene pues el fuerte cordón de seguridad por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional durante esta audiencia al diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesen, su defensa pues tiene información de último minuto, estaría suspendida esta audiencia preliminar del doctor Joel García, si nos puede ofrecer más detalles sobre esta suspensión, es como lo ha catalogado usted la defensa. Sí, no es un diferimiento, es una suspensión puesto que ya iniciamos la audiencia y por razones de hora, de tiempo, de cansancio, la juez decidió suspenderla para el viernes pasado mañana a las 9 de la mañana donde el Ministerio Público está en uso de la palabra y continuará con sus argumentos. Posteriormente le tocará a los imputados que quieran declarar y acto seguido a la defensa esgrimir los descargos en favor de cada uno de ellos para que finalmente la juez tome la decisión sobre si pasamos a juicio o hay medidas cautelares o hay libertades plenas. Abogado, ¿se le ofreció a la defensa los alegatos de esta suspensión de la audiencia? Sí, precisamente por lo tarde, o sea, la hora, el lugar donde estamos, las condiciones de energía eléctrica también que no sabemos si va a fallar la electricidad tomando previsiones de ello y entonces considero que oportuno es que a las 9 de la mañana del día viernes comencemos temprano para que por lo menos a las 6 de la tarde estemos terminando. ¿Podría considerarse esto como un alargamiento del proceso que se le lleva en contra al diputado Requesens? No, en este caso no. Alargamiento y dilación indebida es lo que ha venido pasando en estos 8 meses, pero ya arrancamos. Esto, hacerlo en un día intermedio es lo razonable, no como lo hicimos anteriormente, que desde el 22 de febrero estamos arrancando hoy. Eso sí es una dilación indebida, pero un día de por medio, por lo menos, está bastante razonable esa suspensión. ¿Puedo hablar con su defensor? Por supuesto, durante todo el debate. Muchísimas gracias. Eran palabras entonces del abogado Joel García, aquí a las afueras del Palacio de Justicia, tras suspenderse de último minuto esta audiencia que se le desarrolló al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, quedó suspendida para este próximo viernes. Con esta información nosotros despedimos este avance informativo desde las afueras del Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Reportó para BPI TV, Gregory Jaimes. Esta transmisión es presentada por... Cupidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!